Para muchos especialistas, los cuales me incluye, este no es el mejor Silent Hill, este es el mejor videojuego de terror de todos los tiempos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy bien, otra vez bienvenidos acá. Muchísimas gracias por estar en este Ser Tieldiz, uno de los más pedidos en comentarios desde que arrancamos este nuevo sistema de poner las Tieldiz y armar sobre todo unos escalafones de calidad en cuanto a grandes sagas de videojuegos. Pero sé que mucha gente que está mirando por los comentarios que me hacen, ni siquiera son tan seguidores muchos casos de los videojuegos. Por eso, hoy decir que lo que vamos a estar haciendo es una cobertura sobre la quizás es la saga más prolífica de videojuegos de terror de todos los tiempos. Y como usted quizás pueda no tener un conocimiento asiduo sobre lo que es esto de los juegos de terror, decirle que en relación a lo que tiene que ver con las películas, por ejemplo, una saga muy famosa de videojuegos que es Resident Evil, tendría una relación con la Maldición de los Muertos Vivientes. Y la saga que vamos a estar cubriendo esta noche, que es Silent Hill, tiene muchísima relación con lo que sería Poltergeist. Es 1999 para el PlayStation 1, donde ahora sí se ubica, y vamos a arrancar directo con lo que mucha gente sabe, que es el inicio de la franquicia de terror quizás más pesada de todos los tiempos, enero de 1999. Ahí hay una referencia a lo que era el juego de Loaning the Dark o lo que había pasado con los primeros dos Resident Evil. La gente empezaba a acostumbrarse a la posibilidad de tener este nuevo género de supervivencia en horror, que significa que vos no sos un supermusculoso lleno de armas capaz de matar a todo aquello que se mueva, sino que sos un hombre normal, que en este caso está manejando una camioneta, que tiene un accidente, que viene con su hija pequeña y que tras el accidente no encuentra a su hija y queda en un pueblo muy oscuro con tintes de pueblo fantasma, que si bien lo era, y que se llamaba Silent Hill. No es esto un informe de desarrollo de cada uno de los videojuegos, para eso usted podrá buscar en la lista de reproducción del canal uno bastante más extenso alrededor de las tres horas. Lo que sí decir, que lo que quedó en el imaginario popular de un juego que provocaba por primera vez miedo, una sensación de incertidumbre, de que no se sabe qué ocurre, puesto que no podemos tener la certeza de a qué le tememos. Usted lo está persiguiendo un león y le tieme al león, pero si usted llega a su casa y prende las luces y después se apagan y se prenden solas, le puede dar más miedo que el león. Entonces el punto es eso, Silent Hill es un pueblo fantasma, donde hay una escuela, donde hay una iglesia, donde tenemos un bar, y vamos conociendo diferentes personajes que parecen vivir en ese lugar de manera tal que la enfermera o la policía, más allá de lo que es el pueblo, un pueblo fantasma, maldito, como les digo, que está sitiado, que cada una de las calles que uno parece que va con el mapa, cuando llega a un borde está cortado, como si estuviésemos en un lugar infernal, que es lo que es este tal Silent Hill, y nadie estaba preparado por una de esas circunstancias. Yo tenía 19 años cuando juego Silent Hill, y ciertamente provocaba miedo a sabiendas de que yo ya era una persona prácticamente adulta, y hay cuestiones que no se han vuelto a repetir, por eso, para muchos especialistas, los cuales me incluye, este no es el mejor Silent Hill, este es el mejor videojuego de terror de todos los tiempos. Cuando uno juega Silent Hill, por ejemplo, el juego arranca de primera, ni siquiera vos tenés que tocar Start, es como que ya estás adentro, no podés hacer nada, ya no podés salir, ya estás otra vez acá. Jugarlo de noche es prácticamente una obligación. Yo tenía 19, pero los que conozco, que hoy tienen 34, 35 años, que lo jugaron con 8, 9, 10, 11 años, hombres y mujeres, nunca más se recuperaron. Y es muy probable que sigan ligados al videojuego, tratando de devolver aquellas experiencias que daba este primer Silent Hill, que como ya les digo, provocaba pesadillas, y este efecto, que al fin y a cabo tiene un poco de goce, que es el de la persecución, el del miedo, con la comodidad de estar en nuestra casa. Pero como les digo, la generación anterior, que es la del Mega Drive, no podía de ninguna manera dar algo similar a lo que era este Silent Hill. Inaugurando una instancia, como les digo, para 1999, mucha gente ya tenía la PlayStation 1, todavía no salía el PS1, ni se hablaba del PlayStation 2, tampoco había salido en la venta, por lo menos en la Argentina, la Sega Dreamcast, entonces mucha gente la iba conociendo, pero luego, enseguida, con el correr del tiempo, que se hizo más popular, ya con las PS1, con la salida del PlayStation 2, en el año 2001, pronto, si se quiere, para esta nueva máquina, que ahora era muy difícil de acceder, porque si fue bien para el 99, no era barata la PlayStation 1, para el 2001, con la Argentina, yéndose en vano, su presidente desapareciendo, en helicóptero, una máquina a mil dólares, se podía imaginar que muy poca gente tenía, y podían jugar a lo que es la segunda entrega de esta franquicia, y a mi juicio, solo un poco debajo de ella. Si estuviésemos hablando de puntajes, para ver por qué los dos están en la línea, lo que según estas tier, que ya les dije mil quinientas veces, que son imprecisas, es simplemente un recurso de estos tiempos, que acá no podemos calibrar bien, por eso yo les digo los números. El Silent Hill 1 arronda en el 93, o sea, un puntaje de excelencia del videojuego. Y el 2 debe estar en 90-91, no mucho menos de eso. Tiene menos jefes finales, es muchísimo más grande, es muy superior en gráficos. En aquella época no es que uno se ponía a contar cuál tiene mejor tasa de frames por segundo. Automáticamente ver el Silent Hill 2 y las bondades del Emotion Engine, lo que era el motor que había hecho Nvidia para el PlayStation 2, sabíamos que eso era imposible de realizar en un PlayStation 1, lo mismo el tamaño de su mapa y como la propia extensión del juego. El Silent Hill 2 lo que ocurre es que trata de ser ciertamente evocativo, casi volver a vivir la instancia de un hombre perdido en un pueblo maldito que tiene algo que es un misterio que tiene que resolver. Ese misterio quizás le va a dar un desenlace superior, incluso el del primer juego. A mi juicio, a nivel puzles, está muy por debajo de, por ejemplo, el fantástico puzle del piano que yo resolví la primera vez que lo jugué en Silent Hill 1, que a mí me duró cuatro días y el 2 me duró dos meses. Sin embargo, para mí la intensidad del 1 está un poco por arriba de un juego que obviamente la discusión continúa si es el 1 o el 2 mejor y sigue ahí y este es el punto más alto de toda esta tier list. La diferencia principal del Silent Hill 2 es que entre el 1 y el 2 por eso es importante analizar los contextos de tiempo. Lo que ocurre es la salida del Resident Evil 3 Nemesis, que planteaba una instancia de un personaje que te persigue en forma indefinida, algo que no es la invención del Resident Evil 3, porque vamos a encontrar juegos casi hasta en Atari que tiene esas características, pero ninguno se había redenominado tanto como este tal Nemesis. Entonces Silent Hill 2 traería su propio Nemesis, que quizás sería a la misma diferencia de lo que plantea una saga de la otra. Vos en Nemesis entendés, te está buscando un tipo gigante con una bazooka y está deformado. En el Silent Hill 2 está el hombre cabeza de pirámide que ha marcado más de un trauma y ni siquiera todavía sabemos bien por qué. La falta de jefes finales y esa sensación de caer un poco en torno de lo mismo es lo que baja un poco a Silent Hill 2 en la misma línea de obviamente videojuegos sobresalientes. Esta línea que no se extiende hasta el año 2003, a solo dos años, y ahora la gente quizás empezaba a poder arrimarse un poco más a la PlayStation 2. Y el Silent Hill 3 se ubica también por acá arriba. Algunos dirán que debiera estar más alto. El puntaje a mi juicio es del 89. Lo que ocurre con el Silent Hill 3 es que en vez de caminar por el pueblo, como uno hace en el 1 y el 2, que hace que camines por todos los bordes, dice que no se puede, volvé la radio que te marca la estática con ese sonido espantoso que tiene la televisión cuando termina, porque antes la televisión terminaba, ahora ya no. Entonces te cae esa estática, ese sonido espantoso. En el 2 está muy presente. En el 3 lo que hace es que arranca directamente, casi en un centro comercial, y ya tenés combate enseguida. El 3 es con la supuesta hija del 1, que ahora está grande, y empezamos con cierta confusión y cierta intención de la saga de referenciar siempre aquel primer gran capítulo. Obviamente la ventaja técnica de Silent Hill 3 y mucha más acción participativa. Algunos puzzles por ahora todavía lo mantenían. Hasta acá Silent Hill puede hablar de saga inmaculada. Todos los juegos son buenos. De hecho, a fines de 2004, 2005, iba a haber una nueva iteración de Silent Hill. Este Silent Hill 4, el The Room. El The Room es un excelente videojuego también. Es un muy buen videojuego. Pero lo que ocurre es que pareciera estar partido en dos. También prometiendo que iba a volver el director del Silent Hill 1, que no estuvo presente ni en el 2 ni en el 3. El Silent Hill 4, The Room. Se divide en una parte en primera persona, donde vos estás encerrado en tu departamento, y desde que salís, desde que hay que ir a salir, no podés salir. Puesto que hay cadenas que te impiden salir. Y cuando mirás por el agujerito de la puerta, hay alguien que te está mirando a vos. Y si mirás por la ventana, parece que te está mirando. Y prendés la radio y no la podés apagar. Y en la radio anuncian la fecha de tu muerte. En esa línea de todo lo que tiene que ver casi con lo onírico que propone Silent Hill, cuando vos salís de la habitación, por momentos se puede, el juego se te torna en algo casi genérico, donde caminás por diferentes vagones de subte matando monstos, para así tener la posibilidad de avanzar un poco en la historia de las diferentes salas del hotel, con algunos momentos muy retorcidos, que por lo menos mantienen el nivel de la saga. Silent Hill 4 es 84, y ya se veía no tanto una bajada en calidad, sino que no explotaba en gráficos, que nunca fue la característica de la saga, pero era algo destacado del Silent Hill 3. Y sobre todo, lo que ocurre son sus competidores, puesto que a partir de acá, el Silent Hill se empieza a confundir a sí mismo. Y es lógico que si vos te estamos contando que vamos cuatro juegos entre el 99 y el 2004, en cinco años salieron cuatro juegos, más o menos, prácticamente podemos decir que Silent Hill empieza a agotar la posibilidad, porque la gente se empieza a acostumbrar del sistema. La PlayStation 2, en 2004 o 5, iba a tener, en el rival histórico de Silent Hill, el Resident Evil 4, primero en Gamecube, luego en PlayStation 2, que iba a complicarle la vida a Silent Hill, puesto que avanzaba muchísimo en calidad. Haremos referencias a otras instancias que pasan entre dos sagas, cuando está muy cerca y uno está mucho mejor y que hoy le pasa al otro, como que le pasó a Spider-Man cuando se le va a Batman a la cama a Silent Hill. Ya lo hablaremos la semana que viene. A lo que voy, es que el siguiente Silent Hill que aparece, era para allá, se venía, como digo, hasta 2004, 2005, a fin de 2005 sale la BOTE 60, a fin de 2000 sale la PlayStation 3. Entonces ya está terminando, la era Play 2 y en el medio, ustedes saben que hay una máquina portátil que es la Sony PlayStation Portátil. La PlayStation Portátil en el año 2007 saca su propio Silent Hill y como la PlayStation 3 no venía prendiendo bien en ventas, la que sí seguía vendiendo bien era la PlayStation 2, todo le servía al PlayStation 2. Así que en el año 2008, cuando nadie lo creía, ya por enero o febrero, versión, el del 2007, Portátil, ahora en PlayStation 2. Y este juego se va a llamar el Silent Hill Origins. El Silent Hill Origins sigue estando arriba de los 80 puntos, quizás 81, quizás 82. Una cosa es evaluarlo como un juego portátil que destaca muchísimo porque son años donde todavía existe el Nintendo DS que no puede de ninguna manera hacerse Silent Hill, pero para PlayStation 2 se veía, el PCP tiene un poco menos que el Play 2, entonces se veía un poco menos de lo que ya habíamos visto y no olviden que el primero había salido en 2001. El Silent Hill Origins trata la historia del juego que ocurre antes de Silent Hill, entonces hay siempre como una referencia. Es cierto que acá manejás un personaje un poco más pulento, si se quiere, un camionero barbudo, muy parecido a Joel de Last of Us antes de que exista Joel y el tipo enseguida vive eventos que contan como todo lo que tiene que ver con la fábula de Dalia Gillespie, la mujer de la iglesia, Alesia, todo lo que cuenta en el Silent Hill 1. Los orígenes de esto, enseguida vamos a ver una casa incendiada y vamos a ver que como existe la influencia del Resident Evil 4 donde el contexto sensitivo de aquel juego que hace que por ejemplo cuando nos acercamos a una ventana diga saltar ventana o si nos acercamos a una escalera diga subir a escalera, entonces uno se siente que está en más participación activa en el escenario. El Silent Hill Origins si bien no podía hacer eso, quería incorporarle el hecho de que cada ítem sea movible y que tenga su propia física y que puedas pegar, ya sea con un palo, con un bate de béisbol, con un televisor, con un suero, con una mesita, con cualquier cosa que a veces pierde y obviamente siempre se cae en lo mismo, como portátil, espectacular, como juego de consola, está bien, se mantiene bien, no que verlo en B es malo, por eso digo que los TNs son imprecisos, pero debajo de los siguientes. Para el año 2008 lo que era realmente esperado ahora sí, era el primer Silent Hill de la séptima generación, el primero ahora para la Playstation 3 y la Xbox 360 también. Aquel juego iba a llamarse el Silent Hill Homecoming y todo el mundo lo estaba esperando. Lo cierto es que no dio todo lo que la gente buscaba. Esto es, acá empieza la discusión, puesto que también hablé con un amigo mío, recordarán, el de Informes La Masa si están siguiendo el canal, que es fanático también y hablé de esto porque sé que es un tema bastante discutido, pero él me hizo una sugerencia y yo se la voy a respetar. El Silent Hill Homecoming tiene serios problemas técnicos, es un juego que se esperaba que tenga más gráficos del que tiene, puesto que es un Playstation 3 y viene en alta definición. Si lo comparamos con el Resident Evil 4 de la generación anterior, en parte de videos pareciera que pierde un juego donde vos tenés que tomar algunas elecciones, ahora si es un militar que vuelve al pueblo y se encuentra que está todo mal, en resumen, digo, esto no es un informe, es un tierris, entonces vos tenés que tomar algunas determinaciones que eso puede cambiar el final del juego y nada más. Y la gente casi que no mueve la boca estamos en plena Playstation 3. El juego trata de transformarse en algo más de acción, entonces ¿qué pasa? Le incorpora mucho combate, tiene más armas de los que suele tener un Silent Hill promedio. El tipo era un militar, entonces eso se nota. No se anima a tomar la perspectiva del Resident Evil 4 de ubicar el personaje al costado, sino que va al medio. Lo cierto es que, si bien al momento de la compra mía del Xbox T60 era uno de los pocos juegos que se presentaba en el alta definición como una versión de sagas que ya conocíamos, el Silent Hill Homecoming arranca una etapa de excepción que quizás ya había empezado en Silent Hill Origins pero todavía no lo habíamos notado. El puntaje del Silent Hill Homecoming puede estar en el 82, alguno dirá 83, no le gana a la era de la Playstation 2. Era que uno creía y daba por muerta porque estamos en el año 2008 y este juego que aparece para la Playstation 3, creo que también para la PC y para la Xbox T60, en 2009 la máquina que realmente vendía más en el mundo era la Nintendo Wii. Nintendo Wii que Nintendo no había sabido tener Silent Hill en la época de la Nintendo 64 y tampoco ningún Silent Hill en toda la era del Nintendo GameCube. Pero ahora Climax Entertainment iba a serle un Silent Hill completamente diferente a lo que veníamos acostumbrados y para esto es importante entender los contextos históricos que encierran a los juegos. El Silent Hill Shattered Memories que se ubica por acá, aparece primero para la Nintendo Wii, luego para la PSP y también PlayStation 2 siendo el quinto Silent Hill de PlayStation 2. 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2010, febrero del 2010 sale el Shattered Memories para la Wii y para Play 2 pero ya existía en Wii. El juego se juega en Wii porque tiene mucho de Joystick Movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Hay que analizar el contexto. El contexto es el siguiente, en febrero del 2009 aparece el Resident Evil 5 ya sin Shinji Mikami, ya hicimos la Tier List. Dijimos que ese juego sí se orienta 100% a la acción que prácticamente se elimina el puzzle y muchas características que eran propias del juego. El juego quiere vender a The Call of Duty y si bien mantiene la perspectiva y mejora mucho los gráficos el juego se notó bastante inferior a lo que había dado el Resident Evil 4 y se empieza a hablar de que el juego no da terror. Entonces de eso se agarra Silent Hill. Yo no tengo tanto dinero como vos Capcom para hacer un juego con los gráficos como se ve Resident Evil 5 pero yo surgí como juego de terror y ahora me voy a ir nada de tiro porque Resident Evil 5 parece Call of Duty no voy a tener nada de tiro. Es más, me voy para el otro lado y va a ser un juego de experiencia. El Silent Hill ya del Memory vos no podés pegarle a la gente. No tenés un arma. Uno siente que si yo mismo estuviese en Silent Hill me defendería un poco más que lo que se defiende del personaje que para llamar la atención es otra vez otra forma de ver lo que era el 1. Entonces hasta acá tenemos el 1. El 2 que quiere ser como una nueva versión del 1. El 3 con la chica del 1. El 4 con el director del 1. El 2 porque trata de volver a las esencias y algunos escenarios del 1. El Origins que es antes del 1. El Shatter Memories que es otra versión del 1. Esta saga como va viendo que el Tier List a diferencia de la que vimos de el Bando el año pasado la semana pasada que va avanzando esta va en decreciendo por siempre ese referencial y evocativo a aquella primera experiencia que tanto no se ha vuelto a repetir. Sin embargo Silent Hill hasta aquí más o menos conserva el efecto de que si bien el primero es el que yo primero jugué con el que arrancamos la gran mayoría el primer Silent Hill que usted juegue le tiene que provocar ese efecto ahora acá en Shatter Memories esto está completamente apartado el juego es malo de ninguna manera 80 puntos para Shatter Memories que tienen momentos fabulosos sobre todo con el Wiimote te llaman por teléfono porque ahora sí hay teléfono en el 99 se supone que no tiene teléfono este muchacho o no como son los de ahora no saca fotos acá vos tenés que sacar fotos tenés que ir al psicólogo el psicólogo te hace preguntas si vos respondés las preguntas después del juego al final te lo juro te tiene un perfil psicológico y en boca si vos tenés que hacer dibujos esos dibujos pues aparecen en el juego el juego es fantástico pero vos no podés tener partes de acción momentáneas vos tenés que jugar resolver los niveles todo y después tenés que escapar en una parte que se pone a todo azul y tenés que ir abriendo puertas donde está marcado si tiene tu lucecita marcado pasa si no tiene la tu lucecita no pasa y eso es el juego una y otra y otra vez por eso no puede dar más de 80 puntos este Silent Hill Shatter Memories aunque por lo menos intentó hacer algo distinto y de esta manera por ponerlo un poco debajo no tan debajo de los otros pero lo ponemos como alrededor del 78 79 con bastante dolor puesto que este es el último Silent Hill oficial lanzado por una consola el Silent Hill Downspur del 2012 aparecía en Xbox T60 y Playstation 3 nos contaba la historia del hombre con mala suerte del mundo un hombre que estaba convicto estaba preso si entonces lo hacen un traslado y mientras estaba haciendo el traslado en el camión están todos esposados el camión vuelca se cae y cae en Silent Hill pero que tipo que por favor llevame el pabellón de vuelta que estábamos ranchando con los pibes estábamos bien me dejás acá me quiero morir la cuestión es que si bien tiene perfil de lo que es la acción más presente en la etapa esta de la Playstation 3 que tanto Resident Evil como Silent Hill han perdido bastante el enfoque de lo que es el terror el Silent Hill Downspur es gore hay sangre hay carniceros asesinos pero uno pierde el efecto y es un juego que tiene un dato muy negativo la gran mayoría de gente lo abandona deja de ser interesante por eso lo ponemos debajo y no por nada desde ahí no ha vuelto a haber otro Silent Hill la tier list lamentablemente termina acá existe el Booklet of Memories para Playstation Vita que es espantoso y ni siquiera estamos contando juegos portátiles y a partir de acá en el año 2014 se anuncia que para la Playstation 4 que recién sale el grandísimo el más grande jugador de Konami de toda su historia el todopoderoso Hideo Kojima iba a meterse también en Silent Hill como había metido mano en Castlevania las grandes sagas de Konami son Silent Hill Metal Gear y Castlevania y Castlevania lo había arreglado y Metal Gear nunca está mal y se metía en Silent Hill y se sumaba con Guillermo del Toro iban a hacer un juego de terror en primera persona que iba a hacer lo mejor de todo iban a dar una demo gratuita para convencer entonces tiran la demo y es la verdad el Silent Hill Playable Teaser el PT volvía al efecto en una casa encerrado en primera persona sin armas pero resolviendo pulgas abriendo la política aparece un ánima y que ves una cosidad y sombras todo y que buen juego y la verdad que era solo una demo de un juego que luego se canceló la demo se sacó de circulación hoy si un Playstation 4 tiene la demo guardada vale mucho más cara por ese que es la demo que nos dejó una sensación de que va a ocurrir con Silent Hill pero pasó tiempo y dijeron capaz fue una prueba después Konami se pelea con Hideo Kojima se desarma el grupo Silent Hill se dice que Konami trabaja para la máquina de casino a todo esto pasan 10 años gente estamos en el año 2024 vuelven a anunciar que habrá un remake del Silent Hill 2 la gente ve que Konami no tiene dinero para hacer un remake que esté por ejemplo a la altura del remake del Resident Evil 2 o del Resident Evil 4 que presentó Capcom regalan una demo y esto no es una demo es prácticamente un juego indie o tiene la duración de un juego indie de 3 capítulos que es el que acaba de aparecer para la Playstation 5 el del Short Message donde también es en primera persona donde vos no tenés mucha participación de acción no lo cobraron el juego entonces acabas yo regalado no se le mira los dientes lo cierto que hay muchos juegos de este estilo como Go Home o juegos Tell Me Why o Don't Tell Lies algunos de esos que son de primera persona experimental de terror que van despacio hay muchos juegos indie bueno Silent Hill se nota de vuelta que está hecho por los mismos japoneses que alguna vez no supieron dar terror uno cree que esta saga así como el terror se reinventa y no con la muerte de Alfred Hitchcock o de Edgar Allan Poe o ni siquiera cuando le toque a Stephen King quiere decir que no venda o toma esto del terror y en Japón esto lo tienen bien claro y yo creo que hay que confiar porque cada vez que alguno se destaque y que pueda tener la posibilidad la capacidad de darle miedo a la gente lo van a contratar para trabajar en la saga de terror de mayor prestigio de todos los tiempos que sin duda es Silent Hill por eso es que hace muchísimo que venimos jugando y por eso que le estamos haciendo porque muchos de ustedes lo pidieron aquí en Tiempo de Videojuegos muchísimas gracias por llegar hasta acá les pido por favor sé que va a haber lío en los comentarios escriban justifiquen fundamenten no insulten entonces sus comentarios no serán borrados y en lo posible todos serán respondidos la próxima semana habrá una nueva tier list de muchas de las cosas que están viendo acá en Tiempo de Videojuegos mi nombre Emilio González Moreira no olviden suscribirse likear, compartir y todo lo mismo que hicimos los youtubers y si no quiere no haga nada yo se lo voy a hacer igual muchísimas gracias 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 gracias